muchas veces confundimos duelo con depresión muchas veces no sabemos la diferencia entre uno y otro sobre todo porque las emociones se confunden porque son muy parecidas a veces no sabemos cuándo pasamos de la depresión al duelo cuando depresión y pasamos al duelo y muchas veces no sabemos ni lo que es el uno ni lo que es el otro verdad así que tenemos que hablar de eso cómo están ya habla alberto barradas arroba psico vivir en redes sociales psicólogo clínico venezolano cuando hablamos de duelo estamos hablando de un elemento emocional muy parecido a la depresión pero que tiene un componente objetivo perdiste algo perdiste algo ya sea un trabajo un bien una persona una relación x perdiste algo es un hecho claro es un hecho concreto lo perdiste y entonces vienen emociones completamente displacenteras vienen emociones muy negativas tristeza melancolía sensación de culpa muchas veces sensación de no querer hacer nada baja autonomía baja voluntad incluso pocos niveles de sentimentalidad o sea empieza a sentir menos ok todo eso empieza a sentirlo cuando hay duelo perdiste algo en la depresión uno de los elementos que definen claramente una diferencia tiene que ver que con la depresión no hay un hecho claro con la depresión hay como muchos hechos claros ok hay como muchas cosas que me deprime el tiempo me deprime el niñito que pasó me deprime tal cosa es hecho a perder me deprime que me pasó tal cosa me deprime y entonces tú ves de repente como que mil cosas que te deprimieron ya eso estamos hablando de depresión ya no estamos hablando de duelo propiamente dicho también tiene que ver con la duración el duelo tiene un proceso que va cambiando de emociones entra desde empieza por la negación negar el sentimiento negar la situación que está pasando hasta incluso la aceptación cuando ya pasas por varios procesos y entiendes que lo que perdiste tienes que empezar a integrarlo dentro de ti en la depresión no en la depresión eso va en continuo cada cierto tiempo y cierta mejoría pero luego vuelves a recaer y no solamente eso sino que cada vez es más grave no es que te mejora como en el duelo en el duelo tú te vas mejorando emocionalmente en la medida que va pasando el tiempo con la depresión no con la depresión más bien te vas agravando otro elemento fundamental también dentro del duelo tiene que ver que al principio pueden haber pensamientos pues ligados a hacerte daño a ti mismo sobre todo cuando pierdes un ser querido y si hay yo me quisiera ir con ese ser querido yo llévame a mí dios y todo ese tipo de cosas que muchas veces hemos escuchado y eso forma parte del duelo y eso se va quitando muy rápidamente en la medida en que el duelo va trascendiendo en la depresión no en la depresión esos pensamientos se van haciendo más grandes más poderosos más fuertes e incluso las personas llegan a tentar hacer con su vida del duelo puedes pasar a la depresión del duelo puede llegar a depresión sobre todo si el duelo no está bien canalizado sobre todo si trancas la emoción si lo reprime si tratas de evadirla puede llegar a la depresión de la depresión al duelo no es tan fácil generalmente la depresión cuando ya la eliminas pues se quitó y ya ok eso generalmente se quita con el tratamiento psiquiátrico y psicológico eso es fundamental a la hora de asumir las diferencias aunque yo recomiendo siempre ante la duda vaya al profesional será esto duelo será esto depresión vaya momentico el psicólogo que le haga algún examen una evaluación psicológica y ya se sale de eso ok sin duda alguno usted puede determinar cuáles son esos elementos y el profesional lo puede ayudar a determinar esos elementos eso sería lo más sano lo más correcto y usted va a una consulta ya se lo pueden determinar en el caso que no usted tiene que asumir el hecho de que si esto dura mucho tiempo y si se va agravando con el tiempo en vez de irse mejorando usted salió del duelo y entró en una depresión y ante eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo buscar ayuda profesional te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que alberto barradas junto con su equipo ha preparado para ti recuerda www.psicovivirinternacional.com y y y y y y y